La jornada del lunes hacía una convocatoria nacional para iniciar un bloqueo de carreteras a partir de las cero horas de este miércoles, exigiendo la renuncia de los magistrados autoprorrogados, exigiendo también que el fiscal general pueda iniciarles un proceso penal de oficio, asimismo exigen que el presidente Luis Arce escuche un pliego petitorio que tendrían pendiente. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, el pacto de unidad entre unión extraordinaria celebrada en la ciudad de Sucre a los 15 días del mes de enero de 2024, en el marco de nuestros derechos constitucionales, resuelve, primero, denunciar y rechazar enfáticamente los pastos detestidos con gases lacrimógenos lacrimógenos de la policía, gestados y consumados por órdenes del gobierno de Luis Arce Catacora contra hombres y mujeres que participaban libre y voluntariamente en la marcha pacífica de rechazo a la autopróloga inconstitucional de magistradas y magistrados, consejeras y consejeros. Segundo, convocar a todas las organizaciones sociales del pacto de unidad y toda la sociedad civil organizada en general a sumarse al bloqueo nacional indefinido de caminos. El pacto de unidad ha venido exigiendo desde agosto de 2023, el respeto a la constitución política del Estado y la convocatoria de unidad y la convocatoria de unidad. Ese era el anuncio y la convocatoria que hacían desde la ciudad de Sucre después de una jornada de muchas escaramuzas con la policía cuando estos sectores sociales intentaban llegar hasta el Tribunal Constitucional y otras instituciones del órgano judicial. Un día después de este anuncio, el gobierno a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha acusado a Evo Morales de intentar desestabilizar y convulsionar al país. La viceministra ha dicho que este pedido de acelerar todo el proceso de elección judicial debe ser viabilizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde insistió, debe ser el escenario para que se viabilice el término del mandato de los magistrados y eso solo se puede lograr, decía la autoridad, con una convocatoria de elecciones previa a aprobación de una ley en el Legislativo Nacional. Lo que debe primar aquí siempre es la reflexión. Los bloqueos, las medidas de presión, no son demandas sectoriales. Esos intereses personales, porque los que se está llevando adelante esta movilización, van a perjudicar al país. Pero ustedes han visto cuáles son las movilizaciones. Yo le decía, es el señor Evo Morales quien está intentando convulsionar el país a convocatoria de aquello. Eso no necesitamos explicarlo más. Porque, ¿cuál es el motivo? Yo le digo, a ver, si tenemos que llevar adelante elecciones judiciales, que la Asamblea debió en su debido tiempo llevar adelante las mismas, no ha sido el gobierno el que ha perjudicado aquello. ¿Dónde está el escenario? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde se tiene que llevar adelante? Yo le pregunto, esta reflexión, este pedido de acelerar el proceso, no es en Sucre, no es en los puntos de bloqueo perjudicando a nuestra gente. El escenario para salir de este tema con celeridad es la Asamblea Legislativa. Las salidas son elecciones judiciales. Acá hay una responsabilidad y también es un pedido a la Asamblea Legislativa. Tenían el tiempo necesario para llevar adelante este proceso, para buscar los dos tercios, para hacer una convocatoria. De hecho, les decimos, ese pacto, esa alianza Evo-Mesa-Camacho, pues que sirva en este momento para poder llegar a los acuerdos y que se lleve adelante las elecciones judiciales en ese sentido, ¿no? Con celeridad, buscando a los profesionales idóneos para que la convocatoria en el marco de la normativa, en el marco de la Constitución, se pueda llevar adelante la convocatoria, el reglamento, y que los bolivianos sean quienes elijan a las autoridades del órgano judicial, sobre todo. Por supuesto, existen algunas agrupaciones que ya han respondido a la convocatoria de los evistas a este bloqueo nacional de carreteras. Así fue la Federación de la Chiquitanía, en los que aseguran que también serán parte de esta movilización que ha sido convocada hace tan solo unas horas, que iniciaría a las cero horas de este miércoles 17 de enero. Como la Federación Regional Corredor Norte de la Chiquitanía, en sí el consenso de nuestras bases, de todas nuestras organizaciones, el cual nos han dado por mandato cumplir y hacer cumplir todo lo que es a nivel orgánico, nos manifestamos y respaldamos a nuestro Comité Ejecutivo, el compañero Franklin Vargas, que es comandante de nuestra Federación Departamental. A su vez, nosotros como Federación Regional Corredor Norte, en consenso de todas nuestras centrales y subcentrales y todas las comunidades, acatamos y acataremos la resolución emitida por nuestra Federación Departamental, con el bloqueo indefinido de carreteras, hasta que se cumpla nuestro plego petitorio de cada sector que hasta el momento no se le ha dado viabilidad. Y en realidad, repudiamos la intromisión del gobierno a nuestra organización, a nuestra estructura orgánica, compañeros, porque hemos visto que se está manejando políticamente todo y la organización es autónoma, la organización es que se respetan a sus usos y costumbres. Dicho esto, también exigimos que se investiguen a los autores intelectuales que han atentado sobre nuestra Casa Grande, de nuestra Federación Departamental, que han hecho destrucciones, que han mediado la dignidad del campesino. Pedimos que se investigue y que se dé cumplimiento según las normas de ley. Esta convocatoria a bloqueo nacional de carreteras se da en medio de sectores sociales que están claramente divididos. El dirigente de los interculturales, Esteban Alavi, en el Departamento de la Paz, ha vaticinado que esta convocatoria realizada desde la ciudad de Sucre, por Humberto Claro, será un total fracaso. Advierten de que los sectores que esperan cumplan o acaten esta medida de presión, no lo harán como esperan. A ver, estamos preocupados, estamos preocupados. Ayer hemos escuchado declaración a los dirigentes, supuestos dirigentes, para nosotros no existe dirigentes, lo que son de esto, ¿no es cierto? Pero han anunciado bloqueo de camiones en general en todo el país y nosotros no vamos a permitir, ¿por qué? Porque estamos en época de siembra y especial en todo el país. No es el Sucre que es culpable para que no haya elecciones de los magistrados, es asamblea legislativa. A ver, ustedes saben muy bien quiénes son los protagonistas, los que no han querido consolidar las convocatorias para que haya elecciones de los magistrados. Entonces, lo que tienen que tomar es presión, es a la asamblea legislativa, por eso aquí también decimos, la asamblea legislativa debe tomar en cuenta, debe reflexionar, deben trabajar inmediatamente las convocatorias para que haya elecciones de los magistrados en el país. No lograrán consolidar, será otro fracaso más para ellos, como siempre están yendo fracasando. Por eso el pueblo boliviano necesita moverse para trabajar. Tener bloquear al país cuestiones políticas no tienen ninguna reivindicación social. Así que no se puede aplaudir. Por lo tanto, acá lo dicen, será ocho fracasos más para ellos. Queremos llamar a la reflexión a todos estos hermanos que están queriendo bloquear, seguramente por alguna presión personal, política. Queremos pedirles que reflexionen. No es momento de bloquear, es momento de trabajar, de sembrar, de producir. Y como Confederación Nacional e Institucionales, lo ha manifestado nuestro hermano Ejecutivo, hermano Esteban Alavi, no vamos a permitir bloqueos. Y esta Confederación Nacional es la única confederación orgánica, legal, reconocida por nuestra máxima entidad, que es la Central Obrera Boliviana. Mientras los interculturales les aconsejan y les sugieren trasladar sus medidas de presión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la misma el diputado de Vista, Freddy López, indica que en este momento se está analizando por parte de sus sectores, es decir, el sector minero, sumarse a estas medidas de presión y ser parte de los bloqueos en el territorio nacional. Y es que Freddy López aseguraba también de que no existen temas políticos en referencia a esta medida de presión, sino más bien todo lo que sucede en referencia a las elecciones judiciales. Negó que de alguna manera sea por la inhabilitación del expresidente Evo Morales y espera que se puedan realizar las medidas de presión y sean escuchados por el presidente Luis Arce, porque los magistrados estarían pisoteando la Constitución. Lo que hoy la gente está defendiendo es de que se cumpla la Constitución Política del Estado. De lo que hoy la gente está movilizada es de que no pisoteen la Constitución Política del Estado. No simplemente es de que ahí digan, es un grupo de chaparres, es un grupo de cocaleros. No, ahí está gente de diferentes departamentos. Hemos dicho de que esto va a ir escalonadamente, poco a poco. El bloqueo de caminos ya han definido de que se va a dar desde lo que es el día miércoles y algunos seguramente ya están planificando. No, con un tema de lo que ellos dicen que Evo, Evo no. Es un tema ya de necesidades y demandas dentro de lo que hoy está pasando en el país. A ver, acá lo que quieren es malinformar, desinformar a la población. El tema de lo que es la candidatura del compañero Evo Moral Saima está ahí. O sea, él en este momento no es presidente, no está en el mandato. O sea, la Constitución Política del Estado es muy clara. Él no está entrando en una reelección. Incluso acá podría decirle que el ministro de Justicia está preocupado. Preocupado porque sabemos de que el compañero Evo Moral Saima está habilitado y va a volver. A ver, su preocupación de Lima, su preocupación del ministro de Gobierno, su preocupación de todos los que hoy están en la parte ejecutiva aprovechándose, velando sus intereses, es de que cuando Evo Moral Saima llegue, es de que ellos no van a poder estar tranquilos. Porque han cometido errores en ese sentido, se van a ir sumando muchas organizaciones, no simplemente el sector minero. El sector minero en su momento, como la historia, va a definir. Va a definir el camino, el destino del país, así como lo ha hecho en la historia. Las respuestas de los diferentes sectores sociales, como la CESUD se ve, no se han hecho esperar. Y le han recordado a estos dirigentes de que las elecciones judiciales es un tema que concierne a la Asamblea Legislativa Plurinacional y es ahí donde se debe debatir este tema. Sin embargo, aseguran que las movilizaciones a las cuales ahora se refieren los sevistas son netamente por intereses personales y la intención de desgastar al gobierno. Asegura de que estos son impulsos realmente por intereses políticos de algunos cuantos que no están pensando en el bienestar social. El sindical único de trabajos campesinos de Bolivia, queremos aclarar a todo el pueblo boliviano que de estos últimos días, con esas supuestas convocatorias a movilizaciones, bloqueo de caminos, se está intentando confundir a la población boliviana que nosotros estaríamos sacando las convocatorias para manifestación. Nosotros queremos decir de manera clara, no hemos analizado, no hemos debatido el tema de los bloqueos de caminos de ninguna manera como organizaciones sociales, quienes nosotros respondemos a nuestras bases. Por ello, queremos desvirtuar, no ha de haber ningún bloqueo de caminos, ninguna situación de esa naturaleza. Queremos aclarar, lo que está sucediendo en la justicia, en la ciudad de Sucre, lo que ayer hubo una marcha, una pequeña marcha con más de 1.200 personas, es una marcha que no tiene una intención del tema de los judiciales, sino tiene una intención de qué manera, de cuándo lo más antes posible volver a la casa grande del pueblo. Esa es la intención del fondo. Por eso, lo que se ve ayer y lo que se puede ver de aquí adelante, son intereses netamente políticos que no corresponden a un interés del pueblo boliviano. Por eso queremos manifestar la conciencia del pueblo, mañana o pasado, cualquier día se va a imponer, porque lamentablemente ayer vimos las personas, los diputados, senadores, que en su momento han puesto trabas en las elecciones para que haya elecciones en la gestión pasada, ayer marchando en la marcha, pidiendo denuncia. Hay una clara muestra de que es totalmente política, lo que se quiere es desestabilizar al país, y por ende seguramente ya hay intención de que lo antes posible entrara a la casa grande del pueblo. Y eso no lo vamos a permitir. Si hay una convulsión social, el pueblo con su fuerza se va a imponer ante cualquier situación, porque ya la conciencia del pueblo siempre está por encima de cualquier interés particular. Todo este escenario de convocatoria a bloqueo nacional de carreteras y otras medidas de presión realizada por sectores sociales afines a Evo Morales podrían amenazar la realización y el desplazamiento de toda la logística para la realización del Censo de Población y Vivienda. Así lo advirtió este martes desde la ciudad de Santa Cruz el rector de la Universidad Pública, Gabriel René Moreno, quien además ha lamentado de que hasta el momento, el año 2023, dice, los bloqueos fueron como 143 días. Son medidas de presión que están asfixiando a una economía que necesita de manera urgente tomar un respiro y comenzar a trabajar, decía el rector de la Universidad Pública a propósito de esta convocatoria. Además hasta parece que ellos están organizándose para que, obviamente, seguramente con este hecho del Tribunal Constitucional también puedan prorrogarse en su mandato. Pero además hay un hecho que se tiene que llevar adelante un evento, que se tiene que llevar adelante el 23 de marzo, que es el Censo de Población y Vivienda. Si hay bloqueo, esta inestabilidad política y social, obviamente también que no va a permitir que muchos censistas voluntarios puedan inscribirse. Entonces la preocupación de la universidad tiene que ver con un tema de conflicto que se va a seguir profundizando en el país, el tema económico, el tema del Censo, que son hechos que van a perjudicar a nuestra universidad. La verdad es que nosotros consideramos que sí, y hasta pareciera que es algo planificado por el gobierno, porque están alimentando este conflicto. Ellos saben, ellos saben perfectamente que no tienen competencia quienes administran justicia en este momento, y están en este momento el ministro de justicia diciendo que todos los actos de los administradores de justicia del Tribunal Constitucional son válidos hasta cuando hayan elecciones en el país. El transporte pesado también se dirige al país y le pide al mismo ministro de gobierno que sea el encargado de evitar que continúen los bloqueos. Y es que aseguran que ellos son los directos que estarían siendo los mayores perjudicados respecto a esta imposibilidad de transitar y de hacer su actividad laboral. Los transportistas, quienes siempre se han visto perjudicados por los bloqueos a nivel nacional, hablan no de 143, sino más bien de 170 días de bloqueos que se dieron en el año 2023. Y es por ello que ahora le piden al ministro Eduardo del Castillo poder asegurar la libre transitabilidad y evitar que existan mayores pérdidas en el país, ya que tan solo al 16 de enero existen ya dos días que no pudieron tener la libre circulación y realizar sus actividades laborales con normalidad. Creo que estos bloqueos, las autoridades de gobierno principalmente, el ministerio de gobierno debe parar porque bloqueos políticos no debemos permitir, no son pues de reivindicación social y esto perjudica no solamente al transporte, a todo un país, no, mira, al principio del 2, 3 de enero ya teníamos dos días de bloqueos, no se dan cuenta, no, y ahora nuevamente están iniciando, intentando perjudicar a todo un país. Entonces creo que eso no es correcto, no, un país siempre se levanta trabajando, pero creo que no tenemos autoridades, no sé cuál es el problema, pero no hay que permitir, hay que decir a las autoridades de gobierno que no puede haber bloqueos políticos. Yo creo que vamos a mandar notas al ministerio de gobierno, ya de que esto se pare, porque mire, el año pasado hemos tenido más de 170 días de bloqueo, hoy ya estamos iniciando, ni siquiera hemos terminado el mes de enero, ya están intentando, ya nos han bloqueado dos días, entonces creo que aquí hay que hacer algo, yo creo que si no las autoridades de gobierno, nosotros vamos a tener que ir a pelear enfrentando, porque como puede un bloqueo político estén perjudicando a todo un país entero, no puede ser eso, eso es lo que hay que repudiar. Entre tanto hay otros sectores sociales que están convocando también a movilización el próximo jueves en rechazo a la prórroga de mandato de magistrados y otras altas autoridades judiciales. En Santa Cruz el activista Agustín Zambrana, acompañado de otros activistas, se han convocado a una marcha que llegará hasta el Palacio de Justicia exigiendo la renuncia de los prorrogados. Para convocar este día jueves a las 5 de la tarde de la avenida Bush, segundo anillo, vamos a estar todos acá y vamos a empezar a caminar y vamos a ir en protesta, ¿dónde? Donde están los golpistas, al Palacio de Justicia de Santa Cruz, pacíficamente, para decirles que de una vez por todas los golpistas se tienen que ir de las edificaciones de Estado, no pueden estar usurpando funciones estos autoprorrogistas, ex magistrados de Estado. Y por eso queremos hacer extensiva esta invitación a todo el pueblo boliviano. Volvemos a decir, ¿cuál es el fin de esto? Ellos no pudieron en un año, no pudieron hacer la preselección de candidatos, la política no lo pudo hacer. Volvemos a decir respetuosamente a todos los entes cívicos del país, salgan de una vez, convoquen al cabildo judicial, porque lo que no se hizo en un año en el Parlamento no lo van a hacer en un mes, ni en dos, ni en tres. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo, no vamos a poder ir a elecciones, vamos a estar sin justicia 8 o 10 meses, que vamos al cabildo. Entre tanto, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, también se refirió al problema de las elecciones judiciales y al anuncio de bloqueos por parte de los sevistas, asegurando de que no le sorprende. Y es que indicó que el expresidente Evo Morales llegó a ser primer mandatario del país mediante estas medidas de presión. Manfred aseguró que la solución en este momento está en manos de la Asamblea Legislativa, que debe ponerse de acuerdo para la convocatoria a las próximas elecciones judiciales. Mientras que asegura, los bloqueos tan solo son parte de una pelea interna en el partido del Movimiento al Socialismo, que en este momento está arruinando y perjudicando a todos aquellos que residen en el país. Yo en realidad no me sorprendería ningún tipo de bloqueo venga de donde viene, es decir, yo creo que el expresidente ha sido presidente por el bloqueo, entonces que es campeón para bloquear al país. Y bloquear al país significa perjudicar a todos los sectores. Yo creo que hay que buscar la manera de arreglar el tema jurídico, obviamente. Y como se ha dicho, está en manos de la Asamblea, él mismo tendrá que ver con los asambleístas que tienen para que se puedan poner de acuerdo y lograr, obviamente, la elección en su momento. Pero bloqueando no vamos a lograr nada. No es cierto, yo creo que esta es una pelea interna que hay en el partido de gobierno, pero no arruinen a todo el país. Es decir, bloquear al país es una situación que todavía puede profundizar aún más la crisis económica, va a ser realmente perjudicial, sobre todo para la gente más pobre, más humilde. Entonces yo creo que conversando, dialogando, se llegan a acuerdos importantes, no con bloqueos, con violencia, con confrontación, basta. Basta de violaciones, basta de confrontación, basta de bloqueos. Yo creo que tenemos toda la capacidad para poder reunirnos y poder lograr, obviamente, una solución que permita al país tener elecciones judiciales para poder arreglar el tema jurídico. Aunque yo personalmente soy de otra forma de pensar, yo creo que el tema judicial tiene que ser un arreglo totalmente estructural. Algún día tendrá que arreglarse en forma de meritocracia. Pero bueno, hoy está así la Constitución, las leyes, entonces tendrá que haber elecciones seguramente para elegir a los nuevos magistrados. Pero no de esta manera, bloqueando para poder lograr un poder judicial que otra vez sea instrumentalizado. A propósito de lo que sucede en Cochabamba, la Asociación de Empresarios, a través del dirigente Rafael Delgadillo, ha advertido sobre una significativa migración de industrias de ese departamento y lo atribuye particularmente a dos factores. Uno de ellos, los constantes bloqueos y, además, el tema impositivo. Y finalmente, lo de este fin de semana que ya es la cereza de la torta. Bloqueos. Muchas empresas del Parque Industrial de Santiago Añez exportan, llevan sus productos a otras regiones y a otros países. Y cuando hay bloqueos, se arman problemas enormes. No puede esto ocurrir. No debe ocurrir porque los perjuicios son enormes. Hay camiones que salen continuamente con productos y hay camiones que ingresan a Santibayas continuamente con insumos y materias primas, que ven dificultadas sus actividades por estos bloqueos. Las autoridades, lamentablemente, tienen que ser mucho más eficaces en esto de resolver los conflictos que no tienen nada que ver con las empresas. Son temas de límites, son temas de provocaciones, que a uno le gusta que el límite sea acá, a otro le gusta que sea allá. Arman sus carteles, los pelean entre ellos. Y los que pagan las consecuencias somos nosotros. Este es el problema del Parque Industrial. No podemos seguir así, no podemos seguir cerrando empresas. Ustedes saben que en luchábamos están en gravísimos problemas. Algunas se han cerrado. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Sucre porque los sectores sociales afines a Evo Morales finalmente parecen haberse replegado a sus regiones. Sin embargo, la policía departamental dice tener órdenes de permanecer custodiando el Tribunal Constitucional, además de otras altas instituciones judiciales. Nuestra compañera de trabajo, Carol Barroso, tiene los detalles. Gracias, compañeros. Y vamos con la información y el reporte de la capital del Estado plurinacional y las movilizaciones de las pasadas jornadas. A continuación, una evaluación y un informe de parte del comandante departamental de la policía de Chuquisaca, Coronel Gutiérrez. Bienvenido a la red nacional. Llega a visión. Por favor, informar al país sobre el evento que se desarrolló en pasadas horas. Bueno, sí, muy buenos días. Evidentemente, el día de ayer hemos tenido una marcha en transcurso de la mañana que ha llegado alrededor del mediodía. Lamentablemente, esta marcha se ha convertido en violenta porque han querido ingresar de manera vandálica, violenta y tomar el Tribunal Constitucional. Y lo han hecho a través de lanzar piedras, escombros, palos, habiendo deteriorado los pretiles de algunas aceras para poder obtener estos objetos contundentes y poder lanzar a la policía. Es por eso que nosotros, para poder establecer el orden que había sido quebrantado en el momento en que hicieron uso de estos objetos, hicimos el uso progresivo de la fuerza en varias oportunidades para poder establecer. Ya en el transcurso de la tarde, ha estado más tranquilo, ellos han estado más tranquilos y se ha desarrollado el día de ayer de esa manera. El día de hoy, de la misma manera, estamos disponiendo el personal para que pueda continuar con el resguardo en las instalaciones, no solamente del TCP, sino de las otras infraestructuras que forman parte del órgano judicial. Coronel, ¿se habla de algún número de heridos, quizás de arrestados de parte del otro sector? Bueno, del otro sector sí hay una persona que ha sido herida, pero ha sido herida por sus propios compañeros, ya que el mismo declara que le habría llegado una piedra en el rostro y es producto de esa piedra que le causa una herida en el rostro. Por parte del personal policial, solamente tenemos personales con lesiones leves por producto de las piedras que a algunos les ha llegado en su humanidad, pero que no son de gravedad. Coronel, gracias por su tiempo y el informe. Por favor, si las cámaras me acompañan, como podemos advertir en las imágenes, continúa el estricto y numeroso control policial en la infraestructura del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como del Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, ya que el pacto de unidad la noche posterior ha señalado que, o ha dado un plazo de 24 horas en todo caso hasta este miércoles, hasta las cero horas, para que las autoridades, según ellos autoprorrogadas, puedan renunciar dentro de este determinado tiempo, además también de que se pueda convocar a elecciones judiciales de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es el ambiente y la información desde la ciudad de Sucre. Adelante, allí, Ciudad Central. Muchas gracias, Carol Barroso. Hasta cualquier momento seguimos en la ciudad capital, porque el alcalde, Enrique Leaño, además presidente de la Federación de Asociación de Municipios, ha reclamado el daño al ornato público que habrían provocado los movilizados durante la jornada de protesta. El análisis, como les decíamos, es lógico y simple. Si realmente estarían buscando una solución al tema de las elecciones judiciales, ¿a quién se debe ir a buscar? A los que le tienen que dar la solución, que es el Parlamento. A ellos. Si nosotros queremos convulsionar el país, buscamos cualquier otro pretexto como este de la autoprórroga, porque ¿a quiénes les están atacando? A los del Tribunal Constitucional. Pero si uno sabe leer entre líneas y se da cuenta, están viendo que este ataque al Tribunal Constitucional es para desestabilizarlo y poder de alguna manera después anular esta ley que saca el Tribunal Constitucional donde dice que la reelección indefinida no es un derecho humano. Son netamente para defender a una persona o a un grupo y el resto de los compañeros están siendo utilizados con argumentos como que se han autoprorrogado y otros temas. Entonces, por lógica, decimos que es algo simple de entender que se trata de defender a una persona y eso es lo que se está haciendo. Y para defender a esa persona están queriendo convulsionar el país. Por eso decimos, actuemos de forma inteligente. No nos prestemos a este tipo de situaciones y confrontaciones y tenemos que ser más cautos para poder saber luchar. Es lo que sucede en la ciudad capital. Volvemos hasta la ciudad de Santa Cruz, en nuestra unidad móvil, que está con otros sectores sociales que también refieren y hablan acerca de la convocatoria realizada por uno de los pactos de unidad afín a Evo Morales para bloquear todas las carreteras del país. No, 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 no. Permitir que en las carreteras tranquen, ¿no? La alimentación es muy vital para todo boliviano y es un derecho que todos bolivianos nosotros tenemos y vamos a defender eso. Hermanos bolivianos, hermanos de la chiquitanía, nosotros vamos a tomar esas acciones. Si se confirma el bloqueo, ¿desde cuándo harían el desbloqueo en este caso? Estamos esperando, ¿no? Ellos dijeron que van a empezar el día miércoles y tienen también el derecho de hablar lo que quieren, lo que les dan la gana, ¿no? Entonces, que empiecen su bloqueo, nosotros también tomaremos nuestras acciones. Con todo respeto, ellos son hermanos, son del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Yo no sé a qué están jugando, por qué se están prestando a estos acontecimientos, a estos conflictos. Para mí es político porque quieren dividir nomás, en vez de estar unidos, en vez de estar demostrando por qué nosotros somos instrumento político por la soberanía de los pueblos. Eso no es normal para nosotros. Para mí eso no es pues democracia. La democracia no se vive así en conflicto. Que inicie en su bloqueo, nosotros también tomaremos las medidas necesarias, es lo que señala esta organización social desde la ciudad de Santa Cruz, respondiendo a los revistas que aseguran iniciarán el bloqueo a las cero horas de este miércoles 17 de enero. Entre tanto, en la Asamblea Legislativa, en la Cámara Alta, la senadora arcista Virginia Velasco habla sobre el trabajo que se realiza respecto a la ley por las elecciones judiciales, indicando que espera que la Comisión de Constitución y Justicia en el Senado trabajen ahora por tiempo y materia para modificar el proyecto de ley 144 de elección judicial, que fue devuelto desde la Comisión de Constitución de Diputados para que sea esta comisión la que pueda encontrar una normativa de meritocracia y no con cuoteos, una normativa que no sea nuevamente vuelta a la Cámara Alta cuando retorne al Senado. Aún con los diferentes cuestionamientos que se dieron al presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, ya que sus colegas diputados aseguraban de que debió pasar este proyecto de ley al Pleno de Diputados para poder tratarlo. Ahí está un papel tan importante que está a cabeza del senador Miguel Rejas, que está como presidente de Constitución, que es a la evista. En Comisión de Justicia también está Roberto Padilla, también es de a la evista. Ellos son las que tienen que priorizar de trabajar, de ajustar el proyecto de ley en base a la resolución del TCP por tiempo y materia. Yo creo que si es hoy día, mañana, ya tienen que trabajar lo más rápido para que ya puedan remitir a las instancias correspondientes para un trabajo político de consensuar las tres fuerzas políticas. Lo que queremos es que no haya esa convulsión, ese caos, esa zozobra, enfrentamiento entre hermanos y por eso considero y pido que la Comisión de Constitución y Comisión de Justicia pueda trabajar de manera inmediata y así podemos dar esperanza al pueblo boliviano. Porque es netamente el trabajo. No quisiéramos que sea una normativa acorde para ellos, de cotearse, de repartijas. Más al contrario, queremos una ley sólida para el pueblo boliviano y que apostemos por meritocracia. Así sea un hombre o una mujer que se postule a estos cargos tiene que ser con trayectoria, con experticia, con ética, con moral y no con denuncias. Entre tanto, el expresidente de la Cámara de Diputados, el oficialista del Alarcista, Jerjes Mercado, ha dicho que como este proyecto de ley está todavía en espera de que llegue al Senado, en la Cámara de Diputados no hay nada por hacer. Por lo tanto, Jerjes Mercado dice que no existe ningún pretexto para seguir postergando el debate y aprobación de créditos externos que requiere el Estado. El PL 144 está siendo remitido a senadores para que lo adecúen a la Constitución Política del Estado. No existe el pretexto para no sesionar y para no aprobar otras leyes que está esperando el pueblo boliviano. Insto a todas las fuerzas políticas a que nos sentemos, a que vamos al Pleno y aprobemos. Nuestros hermanos alteños están esperando su proyecto de los ocho carriles que va a beneficiarnos solamente al alto, sino a todos los bolivianos. Nuestros hermanos cochabambinos están esperando el proyecto de ley que apruebe un crédito para su doble vía, que beneficia fundamentalmente a Cochabamba, pero también a todos los bolivianos. Nuestros 339 municipios están esperando que se aprueben los 52 millones de preinversión. ¿Para qué? Para que puedan ellos elaborar proyectos y posteriormente invertir. Y así podemos darle un sinnúmero de leyes, son cerca de 10 leyes que cuentan en este momento con informes positivos y lamentablemente no se han podido aprobar por la tosudez de algunos diputados que están priorizando el tema político con el pretexto de las judiciales y que no quieren aprobar las otras leyes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.